Víjate, vamos a quitar la canción de la canción de San Amos. San Amos 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 Y yo te lo secretaba que es que no te olvido que comentó Cuando tu mi amigo es pobre Y yo le lloré de mi pensamiento Y yo le lloré por el pasillo yo A ti te ha ofrecido por él Yo no voy a reemplazar Porque siempre puedes poner Se va a bajar que fue ese caso Y yo le lloré de mi pensamiento 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!